¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! El sol y el fuego Juran unos cielos Todos unidos Todos bailamos Todos cantamos Guari, guari, bum, bum El mar y el viento Guari, guari, bum, bum La tierra al centro Guari, guari, bum, bum Todos unidos Todos bailamos Todos cantamos Guari, guari, bum, bum Y ahora Todos abajo ¡Losarios! Estos 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 formats los I'll be watching you